La población que reúne los países turismáticos es la mitad de la población del mundo, para que vean ustedes la magnitud de los que estamos hablando. La mitad del mundo hoy en día se estiman la población del mundo de 8.000 millones de habitantes en esta tierra. Entonces, la cobertura de este bloque de la política mundial de los países es más o menos el 50% de la población, o sea, estamos hablando de 4.000 millones de personas, y entre ellos suman el 40% del producto del mundo mundial. Y a partir de ahí hay una primera conclusión que hablamos del 50% de la población con el 40% del PIB, que enfrenta con un espacio alternativo de término que no fueron 7, que son otros países también que concentren gran parte de la producción del mundo, pero la dinámica de los clics nos dice más o menos que hacia mediados de este siglo concentrarán los clics la mayor producción del mundo, entre el 50 y el 60% del PIB mundial, o sea que en términos de la dinámica, son los países que algunos han dado esta gama de emergentes, pero estamos hablando de grandes potencias. Y el hecho es de irrupulio frente a todo este grupo de los 7, que es de los países capitalistas más avanzados en la concepción de dominación frente a la periferia, de explotación de recursos, de dominación militar, los clics abren una alternativa de su mundo multipolar, con una visión de la política más de sostenibilidad de inscripción, de equilibrada, de movilidad global en el mundo, lo cual trae esperanza en medio de una historia de una humanidad bastante concreta. En la periferia de título logístico, el señor presidente de Brasil, Luis Ignacio Dula da Silva, en esa visita que recién acaba de pasar del medio a mil. El país invitado, de honor de la feria de mil millones de euros de Brasil, por la razón que también estuvo el señor presidente de Ignacio Dula da Silva, de Cabotero. Formalmente, lo que vivió, sumó lo que ha sido la autorización de los libros. Y en este momento, Colombia hace esta solicitud a través del señor presidente de Luis Ignacio Dula da Silva, quien se comprometió a trompa de la generatura, y es posible que también, formas para que Colombia pudiera ser considerado miembro de los libros. Ese sería un hecho también muy buen estilo de nuestra historia, que pudiéramos abrirnos a los tiempos de la época. Y todo lo que vivía hace parte de Luis, pero bueno, hasta ahora estaba en ese aspecto informal y solicitó otra vez el señor presidente de Brasil. Agradezco el interés de todos los presentes en el tema del multilateralismo y el desarrollo de los FRIX. en mi discurso quisiera dar una perspectiva general de la asociación, así como hacer hincapié en las prioridades de la presidencia de Rusia en los FRIX este año. El tema de los FRIX llama cada vez más atención en los círculos políticos, diplomáticos y académicos en todo el mundo. El bloque ya duplicó el número de miembros en comparación con la cifra inicial. Además, son aproximadamente tres miembros que hacen cola para pedir a esta asociación. de los FRIX. Recientemente, el presidente Petro también hizo declaraciones sobre la intención de Colombia a ser parte del bloque, avivando así la discusión sobre el tema de este país. Uno podría preguntarse ¿a qué se debe el interés tan grande al proyecto? La respuesta radica en el hecho de que los FRIX representen los intereses de la mayoría global del mundo. Entre estos principios cabe destacar. Fortalecimiento de un verdadero sistema multipolar de las relaciones internacionales y aspiración a crear un orden mundial justo y equitativo. Segundo, desarrollo económico mutuamente beneficioso e inclusivo. Tercero, preservación del sistema del derecho internacional basado en la calma de la ONU con sus principios universalmente reconocidos. Cuarto, rechazo de la mentalidad de la guerra fría y del hegemonismo en las relaciones internacionales es lo que trata de imponer el occidente al resto de países. Para los FRIX es inaceptable. Quinto, acercamiento de los cuerpos de los FRIX a base de valores comunes del humanismo a través de eventos y programas culturales y sociales. Segundo, compromiso con una cooperación abierta y constructiva con todos los países independientemente de su sistema social, económico y político. FRIX comprende, hoy como hoy, los diez miembros asociados de esta Unión Global, que son los cinco estados fundadores, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y cinco miembros nuevos desde enero y este año, como hemos mencionado, Irán, Arabia Saudita, Emirates, Estados Unidos, Etiopía y Egipto. Olvidé de mencionar el trágico evento en Irán donde falleció el presidente, con el ministro del exterior y otros dignitarios. Y por eso es explicable que no nos acompaña hoy el embajador colega de Irán aquí en Colombia. FRIX más comprende los mismos miembros del FRIX, núcleo de países, y otros que cooperan con dicho núcleo en distintas áreas. Como, por ejemplo, temas humanitarios, seguridad, economía y finanzas, comercio global, etc. Entonces, a continuación de acuerdos en la última cumbre FRIX, que fue en Johannesburg, agosto de 2023, se está coordinando la creación de otra nueva modalidad de trabajo mal comunado entre los participantes de esta unión que se llama Estados Aliados del BRICS. Este formato dará oportunidades para facilitar la adhesión de países interesados a la unión y darles mayor espacio en el acercamiento con el BRICS. De hecho, se trata de crear un club de países que serán invitados automáticamente a los eventos del BRICS, inclusive las cúmulas anuales. Entonces, aquí hay la diferencia entre esos tres términos. BRICS, BRICS PASS y Estados Aliados del BRICS. Por fin, me gustaría mencionar dos términos más referentes al BRICS, que son Outreach y Amigos del BRICS. La primera modalidad comprende un espacio de oportunidades para los países cercanos al que preside en este momento la unión en términos de la conexión y participación en la respectiva cumbre de BRICS. Se invitan a asistir también presidentes de consejos ejecutivos de las organizaciones más importantes de la región, como sucedió, por ejemplo, en África del Sur en 2023, cuando invitaron a la Unión Africana y así siguiendo. Otro término que hemos mencionado, Amigos del BRICS, es un formato históricamente usado para organizar encuentros entre cancilleres de países interesados. Además de los valores y principios constituentes, son unos efectos tangibles de la cooperación en el banco de los BRICS que atraen a nuevos candidatos a la desgracia. Por ejemplo, en términos de paridad de poder adquisitivo, los BRICS ya han superado a los miembros del G7, nuestra asociación representa el 35.6 porcentaje del PIB mundial, 35.6, mientras que el G7 aporta al 30.3 porcentaje. Y para el 2028, que estamos a cuatro años de esa meta, según pronósticos la situación cambiará aún más a favor de los BRICS, con 36.6 porcentaje frente al 27.8. Entonces, hay una tendencia de crecimiento de BRICS y baja la producción del porcentaje del G7. El peso colectivo de los estados miembros de la asociación en la economía global se suma a 58.9, yo digo, trillones de dólares, aunque me dijeron que en Colombia se dice billones, pero son billones de verdad. Los BRICS representan más de un tercio de la superficie terrestre del planeta, 36%, el 45% de la población mundial, 3.6 mil millones de personas, más del 40% de la producción total de petróleo y aproximadamente una cuarta parte de las exportaciones mundiales de piezas. Cada año la asociación fortalece y amplía su estructura institucional. En el campo de la economía y las finanzas, como sabemos, mediante fusión se creó y sigue funcionando el nuevo Banco de Desarrollo y se formó un fondo de reservas de contingencia que permite, es necesario, responder adecuadamente a los procesos crisis en la economía mundial. Las dos instituciones acumulan los recursos financieros con un volumen total de 200 mil millones de dólares. Recientemente, en los círculos de expertos, se ha debatido activamente la posibilidad de introducir una moneda única de los BRICS. Como he mencionado antes, el pasado 1 de enero inició la presidencia de Rusia en los BRICS. Durante este año nos contraremos en promover toda la gama de asociaciones de cooperación en tres áreas clave. Política y seguridad, economía y finanzas, conexiones culturales y humanitarias. La presidencia rusa se lleva a cabo, bajo el tema general, fortalecer el multilateralismo para un desarrollo a una seguridad globales equitativos. En el plan de acción están previstos alrededor de 250 eventos que se celebrarán en más de 10 ciudades de Rusia. Además, se reciben solicitudes para organizar eventos adicionales en áreas importantes de cooperación en el marco de los BRICS. En el sitio web de nuestra presidencia, se publica periódicamente información sobre lo que está implementando y planificando exactamente. La agenda para este año contempla varios eventos a niveles alto y más alto. Entre ellos, la reunión de los cancilleres, que se celebrará en junio en la ciudad de Dishnilogor. Y el principal evento de la presidencia rusa será, por supuesto, la cumbre de los BRICS en la ciudad de Kazan, del 22 al 24 de octubre. Me parece que coincide con COP16 en Cali. En el ámbito económico, la presidencia rusa se centra en fortalecer aún más la asociación estratégica de los estados principiantes en el comercio, la inversión, la innovación, la tecnología y las esferas sociales. El objetivo común es crear condiciones para un crecimiento económico seguro de todos los países BRICS. Buscaremos formas óptimas de aumentar el comercio y la inversión, muchos, y abordaremos las cuestiones de garantizar la estabilidad financiera. Exploraremos las posibilidades de una cooperación ininterrumpida en el contexto de los riesgos asociados con el aumento de sanciones unilaterales y medidas proteccionistas. En cuanto a las finanzas, lamentablemente, hoy en día el sistema mundial de transferencias financieras se encuentra en manos de Occidente, que lo usan con fines políticos para castigar a los países que tienen política exterior que no coincide con la de Occidente. Por eso, creemos que un objetivo importante para el futuro es la creación, en el marco de BRICS, de un sistema de pago independiente que se basa en las tecnologías más modernas, como las monedas digitales y la tecnología blockchain. Lo más importante es que sea cómodo para los estados, la población y las empresas, no requiera gastos importantes y no esté sujeto a la política. Además, estamos trabajando con los socios en iniciativas sobre temas tan actuales como la seguridad y la sostenibilidad de las cadenas de transporte globales, el aumento de la eficiencia del transporte y la reducción de los costos logísticos. Estamos hablando en particular del desarrollo del corredor transcontinental norte-sur. Esta arteria principal conectará los puertos rusos en los mares del norte y el báltico con las terminales marítimas en la costa del Golfo Pérsico y el Océano Índico. En el futuro, esta ruta podrá garantizar el tránsito anual de hasta 30 millones de toneladas de carga. En el campo de la ciencia y la innovación, se tomarán medidas para implementar el acuerdo de cooperación en el campo de la constelación en el campo de la constelación de satélites de teletetección de los países brics, así como para promover el código de ética en el campo de la inteligencia artificial, desarrollado y propuesto por Rusia. Pretendemos promover de todas las formas posibles la cooperación entre los parques científicos y las incubadoras de empresas de nuestros países en el marco de la iniciativa Red de Innovaciones iBRIX. Me gustaría destacar especialmente que la presidencia rusa está comprometida a profundizar toda la gama de contactos humanitarios, incluso en el ámbito de la cultura, los intercambios juveniles, los deportes y el turismo. Por ejemplo, en junio se celebrarán los Juegos BRICS en formato abierto, a los que están invitados atletas de más de 60 países. Su programa incluye 29 modalidades de deportes. En cuanto a los objetivos de seguridad para este año, tenemos la intención de continuar las consultas periódicas entre los ministros de Asuntos Exteriores, y los altos representantes encargados de las cuestiones de seguridad de esta alianza. En el ámbito de la lucha contra el terrorismo, planeamos utilizar activamente el grupo de trabajo de este perfil y contribuir de todas las formas posibles a la implementación de la estrategia antiterrorista de los BRICS, aprobada en 2020, durante la presidencia rusa anterior. Adoptamos un enfoque igualmente contundente para resolver los problemas prácticos relacionados con la represión del tráfico de drogas, la lucha contra el blanqueo de dinero y el cierre de canales de financiación de actividades delictivas. La cooperación de BRICS en la lucha contra la corrupción también está avanzando. Se llevan a cabo programas de capacitación anticorrupción e intercambian sus mejores prácticas e información, además de ayudarse mutuamente en la investigación de flujos financieros ilícitos y la recuperación de activos robados. Así son en líneas generales las prioridades de la presidencia rusa en los BRICS para el año 2024. Para resumir, quisiera reafirmar que Rusia nunca ha presentado los BRICS como una contraparte de otras estructuras interestatales, ya sea el G20 o el G7. A ese respecto, creemos que la asociación es única en sí misma. Los BRICS son un mecanismo autosuficiente que, como se ha subrayado más de una vez, desempeña uno de los papeles principales en la configuración de la agenda global. A lo largo de los años de trabajo conjunto, la asociación ha desarrollado una cultura especial de diálogo entre estados que representan diferentes civilizaciones, religiones y macroregiones. Los miembros de la asociación están unidos por relaciones abiertas y de confianza basadas en los principios de igualdad soberana, respeto a la elección de caminos de desarrollo independientes y el respeto garantizado de los intereses de los demás. Esto siempre ayuda a encontrar puntos en común y soluciones a los problemas más difíciles. Muchísimas gracias por escuchar estas palabras.